Muy buenas, soy Elizabeth Darko y esto es The Walking Dead temporada 1 Vamos a continuar donde lo dejamos en el episodio 4 Habíamos preparado un plan, si os acordáis Y justo entrábamos aquí, que es una especie de instituto O colegio o algo así, creo Por las taquillas y eso Acordaos que fuera había, creíamos que había guardias Pero lo que había era un montón de zombies Bueno, bien visto, bien visto Así me gusta, Krista Hablarle claro a Ben Y a esta también le teníamos un poco de tirrea A la que va andando delante Que antes quiso pegarnos un tiro A la primera de cambio Vamos a ir con cuidado con esta Bueno, a ver, que se oye regurgitamiento por aquí detrás Veamos si podemos entrar Aquí Aquí Se veamos bien Todos en Armory Ok Ahí está lo que nos interesa Está cerrado Está cerrado, como no Era de esperar, sí Una especie de mapa Grupo A, B, C y D Ah, medicina para el Que lo omit, ¿no? Sobre todo Aunque necesitamos también las otras cosas Para el bote Te ha pillado, ¿no? Vale ¿Qué? ¿Dónde podemos encontrar un poco de combustible para el bote? Hay una cera de mantenimiento A la parte de la playa Aquí Si se hubiera Debería 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 Tenemos Debería 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 Vale, entonces yo voy a por La batería con Molly Ok, me parece bien Y Clementine conmigo No, habíamos dicho que vamos Molly Y nosotros juntos ¿Y Molly se ha pirado? No, 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 no ¿Qué dices? Con Ben, ¿no? ¿Qué dices? No Madre mía ¿Por qué no me dejas coger? No me parece normal esto, eh Antes casi la matan por culpa de él Y ahora la dejas con este No lo puedo creer Bueno Esperemos que no pase nada A ver, crayolas y cartulina Aquí tenemos el mapita de la escuela Vale Bueno, a ver Nos deja un momentito Para investigar aquí dentro Y luego salimos Y vamos con Molly Supongo Vale Vale, vale Estamos Recapitulando un poco todo ¿No? Lo que han dicho antes Vale, ok ¿Qué más? El mapita No lo puedo ver Aquí, ¿qué hay? Alfombra Rayuela Rayuela No sé qué significa rayuela A ver Muñecas y libros Vale Muñecas creepy Y libros Ok No TV No party Vale Podemos hablar con Ben Y poca cosa más ¿No? Parece Aquí Folletos Otra vez de esa marca De antes Eso lo hemos visto En una pared antes Donde los botes Número de caminantes Encontrados Tres Número de No sé qué Ciudadanos Encontrados Uno Iniciales de persona Conduct Of person Conducting search TMR 71 No entiendo nada Días Desde El apocalipsis Zombie 71 Número de ciudadanos Que han venido a Crawford Dos Vale Clem Bueno No muy convencida No me extraña Ay De verdad La verdad Es que no Pero le vamos a decir Que nadie sabe Realmente No lo sabemos A ver Yo sé que hay dos temporadas más Así que de momento El tema va a durar un poquito Y un DLC De la primera temporada Un DLC Que se titula 400 días Que el otro día Lo estuve viendo En Instant Gaming A un euro y pico Y me estoy pensando Si comprarlo Bueno Yo como siempre Le voy a dar Clic a todo Vale Y ya por último Aunque me apetece Cero Y ya por último Ven Y luego nos vamos Pues sí Ya tocaría Ya tocaría Eso haría un buen cambio Ben lo recordará El voto de confianza Bueno No 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 There is Something You can Help me With Something That's Been On My Mind I Could Use Your Opinion What Is It's Kenny Since I've been Helping him Work on the boat I've gotten to know Him a little Better He's a good Guy You know And it's Eating me up Knowing What I know I've been Thinking About Telling Him The Truth Ben Come On This Again It's my fault Duck and Katja Got killed If I hadn't Screwed up Back at the motor And they'd still Be alive How am I supposed To just carry Something like that Around I have to tell Díselo Si, 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 si Díselo, díselo I agree I think you should Tell him Just not now You don't get it What am I supposed To do whenever He talks about Katja and Duck Just not And pretend Like it wasn't my fault Que ya te he dicho Que sí Que se lo digas Pero que abras La puerta Primero Kenny seems like he's got his shit back together Because right now He's got a purpose But he's still in a real bad place You tell him now He's gonna lose it And then we're all screwed There'll come a time when he's ready to hear it But it's not now Not yet I hear you I'm gonna get back to this Vale Luego se lo dices, ¿vale? Cuando todo esté calmado Venga Pues Para afuera, ¿no? Con Molly Sí Venga, dale Welcome citizens Este debe ser el El que El líder El que habla con Con Clem, ¿o qué? Por el walkie Children O sea Niños de menos de Me lo dejas leer, porfa De menos de 14 años No están en mididos Sin autorización Cualquiera que quiera irse de Crawford Joder Se quita Bueno, da igual Desde aquí no lo veo Problemas de vista A ver Es para el otro lado Ok A ver Alguna cosita por aquí Sí Sí Eh, un momento, un momento Ahora voy, ahora voy, ahora voy Ahora voy, ahora voy Un momentito, Molly Salida, pero no vamos a salir Miren, un segundo Ok Más cositas Esto es un baño Un baño de los chicos Está abierto Vamos a entrar Está bloqueado Vaya por Dios Me cachis Vale Muy tranquilo está esto, ¿no? Otra vez lo mismo Y otra vez lo mismo C Overson Sí, el líder Overson A ver si es el tipejo del Del walkie Ya lo veremos ¿Qué más? Por aquí Casi yo no he unsagrentado Me lo dejan tocar Me lo dejan abrir De un tal Logan Qué mal que no me sea la clave Pues, a ver Vale Eh, no me la sé Bueno, antes hemos visto Unos números Pero no me deja Introducir nada O sea que Ok Aquí nada Habrá a lo mejor Algún código Por aquí Algún papel Uy, aquí está Uy, ¿quién es este? Ah, vale Es Krista y el otro Vale, vale, vale Perdón Vale, pues ya está Todo visto, ¿no? Parece Vámonos Creo que está todo visto A ver Por aquí Uf ¿Estáis oyendo? Ya se oyen la Los zombies Por ahí Molly debe estar fuera Ya cansada de esperarte Ellie Vale 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 Supongo que no tomaré Ese camino Ha dicho ¿Qué camino? Looters Will be Shot On site Vale Blablabla Blablabla Momento Es que lo veo Súper oscuro Algo por aquí No me da No, no, no Pues por ahí vamos Vale Vale, un poquito De brío Uf ¿Qué ha sido eso? Un momento Un momento Déjame leer ahí Un momento Ha pasado alguien, ¿eh? Corriendo O sea Un zombie no era Puede ser El líder ese Otra vez Looters Will be Shot Blablabla Vale Y aquí dentro A ver Esto se va a caer, ¿eh? Esto se cae Seguro Hostia Pues no Vale No está mal La torpeza Ha disminuido Vale Ahora vamos A la puerta Del garaje Vale Vale Zombies Varios Por ahí Pues bueno Pues se supone Que tenemos que entrar aquí A ver si está Molly o qué O yo qué sé Es que no sé dónde se ha ido Pues venga Dale No vas a poder, ¿no? Qué raro Buah Ahora mismo me he quedado A ver Necesitaré algo para abrir esta puerta La fuerza Sí, pero Aquí no me dejas volver Coño ¿Qué ha sido eso? ¿Quién es? Uh ¿Qué haces? Loquísima ¿Es un zombi ¿Es un zombi o no? Espero que sí Me parece que ya está así Sí, era un zombi Lleva ropa quirúrgica ¿Quién es este? ¿Qué le pasa ¿Qué le pasa a esta? ¿Qué le pasa a la Molly? Que ha entrado ahí En Rage Mira lo que encontré ¡Ay! Un gato Un gatete Vámonos Deis prisa Con el gato Van a tirar la valla Y ya estamos Ya estamos todos Venga Venga Rapidito Vale Este está vivo aún Tú Después de la paliza Que le ha dado Ok Agacharse y pasar por aquí No saben Vale 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 Gracias Molly Bien visto ¿Qué tenemos por aquí? El track simulator A ver ¿Una batería? Vale ¿Dónde debería estar? Y no hay nada Ok Vale Vamos a tener que buscar un poquito Vale 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 Pues le vamos a dar A ver si funciona No Vale Mirar el auto Aquí sí que tendrá Mira Sí que la tiene La batería aquí Sí Sí Ya lo he visto La he visto Pero deberíamos bajarlo Primero Vale Tenemos que dar la electricidad Bajar el coche Joger la batería Joger la batería Y Y ya O sea Supongo que Tengo que entrar aquí ¿No? A la oficina Venga No me digas también Pero a ver Todos son A ver A la manguera No le he dado ¿No? No funciona nada ¿Os habéis fijado? Todo cerrado Apagado No sé Todo mal A ver Esto ya se ha mirado Esto también Vamos a hablar con Molly Último recurso Sí Necesito Tu gancho Otra que le pone nombre A A un objeto Como el de la lechería ¿Os acordáis que le puso nombre A Al rifle? Vale Nos lo ha dejado Bien Entonces ahora ¿Dónde lo podemos usar? Aquí En la manguera Pues venga Realmente no sé Qué estoy haciendo Ah vale Ahora ya baja Vale 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 La hemos roto Y baja Ah ya suena Suena la alarma Claro Estaba clarísimo Ay Pila la batería Va Ahí Dale Sigue unido A los terminales Quítalo Suelta uno Tenemos tiempo Sí Suelta el otro Y pilla Sigue unido Joder ¿Cuántas veces vas a tener que darle? Vale Vale Dos veces en cada uno Perfecto Ahora sí Venga Tuya Va a ser un cojón Esto Molin Que la sigamos Dice Ya está ahí encima Venga Date prisa Lee Bien ¿Voy ¿Ahora qué? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Traga luz Venga Está cerrado Dale 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 Dispara Ya total Ya se han dado cuenta Que estamos aquí Total ¿Qué más da? Perder una bala Ahí ya Venga Lee Póngase esa cara Salta Bien Y tenemos la batería Perfecto Bien 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 Tengo que hacer eso ¿Qué ha hecho ella? Bueno Ni tan mal Mientras tanto En el instituto De Crawford Tiene que ir a matar Más cirujanos Zombies Bueno Aquí es lo mismo Vamos a volver ¿No? ¿Casquillos? ¿Casquillos estaban antes? Me da la opción De cogerlos ¿Verdad? A ver Son inútiles Vale Como el Ben Mira Vale Pues Ups Uf Ay Dios Ay Dios Alá Uno menos Ay Coge esto Bien Buah Me he pegado Me he pegado un susto Porque se ha quedado Como atascado El juego Y han aparecido Estos dos De golpe Venga Combustible Y baterías Perfecto Pasa que la batería La tiene La tiene Molly De momento Y las medicinas A ver Vale Clem está bien Uy ¿Se lo va a decir ahora? ¿Se lo va a decir ahora? A ver ¿Qué dice Ben? Que lleva aquí una hora Para abrir esto ¿Se lo va a decir? ¿Se lo va a decir? Ya tenemos el combustible Y la batería Una vez que nos encontramos Una medicina Nos vamos a ir ¿Se lo va a decir? ¿Dónde está esta batería ¿Se encontró? Molly ¿Se encontró? ¿Se ha ido a hacer algo? Bueno, mejor La traje de aquí No sé por qué ¿Se confiaron A esa chica Con ella No sabemos ¿Se ha salvado Tu vida ¿Se ha salvado Sí ¿Pero 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 Lo ha hecho Para mí ¿Pero 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 Vale Con estos Ya está Aquí teníamos Esos números Que he dicho Antes Pero es que En la taquilla Luego no me deja Meter nada Dice que sí Dice lo mismo Que antes Ah no Vamos a tener Que hablar Con 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 mi simpatía ¿Qué haces? Venga Bri ¿Qué te pasa? Bri Antes casi Me metes Un tiro En la cabeza Entonces Eres una Suficiente de cáncer Hace cuánto tiempo Conoces a Vernon Sobre Crawford Es mejor Que me vaya Esto mismo Un par de años ¿No? ¿Tienes muertos? No tengo No 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 Vamos a ver un momentito el mapa De la escuela otra vez Las medicinas Esto ya lo tenemos Pues voy a investigar a ver que Como les va a Krista Que son Bueno Krista con el viejete Que no me acuerdo el nombre Que son los dos que estaban buscando las medicinas Creo que estaban por aquí al final Voy a ver como están Aquí es donde hemos puesto El hacha Los casquillos Vale Nada por aquí Lo mismo de siempre A ver voy a probar otra vez con esto Ostras Han entrado pero están rodeados Eso Vernon Vernon ¿Dónde tengo que disparar? ¿Tengo que dispararles? Ostras Pero haré un montón de ruido No me da otra opción de nada No Pues venga Empecemos Uno Uno y no me deja más Bueno Ahora voy Ahora voy Vale Eh Otro headshot Ostras Que puntería Vale Y otro Ya está Perfecto